En esta pantalla que os comparto he intentado explicar una definición de lo que es Joomla para los que no tienen conocimientos. Por ejemplo, indicaros que Joomla es un sistema de gestión de contenidos dinámicos que permite desarrollar sitios web dinámicos interactivos. Esto que implica que antiguamente las webs hacían un lenguaje HTML y lo que hacíamos era presentar información. La información solo iba en un solo canal. Joomla nos permite, por ejemplo, que la información vaya a un doble canal y tener una interactuación con el usuario. Por ejemplo, lo que hacemos es que se puede instalar un foro. Podemos de esta manera responder, el usuario se puede dar de alta o incluso también se pueden crear formularios, chats, etc. De esta forma es un sitio dinámico interactivo. También indicaros que permite Joomla crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de una forma sencilla a través de un panel de administración. Joomla desde que empezó en el año 2005 el espíritu y su evolución persiguen facilitar la autoadministración para cualquier tipo de usuario. O sea, para usar Joomla no hace falta ser programador ni mucho menos, ya lo veréis durante la sesión de hoy. Indicaros que es un software de código abierto, que esto es una gran ventaja porque puede ser modificado y no está sujeto al pago de licencias. Y aparte que está desarrollado en PHP, lo que es un lenguaje de los que más en boga están en la actualidad a nivel de creación de páginas web. Os comparto una siguiente pantalla, para los que no sois muy conocedores de Joomla, que es la hoja de ruta de versiones de Joomla. Para los que tenéis experiencia, saber que Joomla empezó en el año 2005 con la versión 1.0, luego unos años después apareció Joomla 1.5 y actualmente estamos, os voy a marcar para que os sea más comprensible, estamos en el año 2013, acercamos a mirar y estaríamos por esta franja de aquí, que podéis ver resultar en amarillo. Y actualmente la versión estable recomendada para usuarios que no son avanzados es Joomla 2.5, que es una versión de largo recorrido. La pregunta que siempre sale es que, ¿cómo es que coexisten dos versiones? Porque en estos momentos tenemos la 3.1 y la 2.5. Pues la 3.0 y 3.1 son versiones puente para usuarios avanzados y que sirven para los desarrolladores ir probando nuevas funcionalidades para luego poderlas implementar en el Joomla 3.5, que aparecerá, está previsto que aparezca a mediados del año 2014. Pero insisto, lo que es Joomla, recomendamos la versión estable Joomla 2.5 en estos momentos. Os voy a compartir otra pantalla ahora. Es una... Esta es la web de Joomla Extension Directory. ¿Para qué nos sirve esta web? Como cualquier programa, Joomla realiza unas determinadas funciones. Pero hay otras funciones que no las incorpora por defecto. Pues en este sitio web podemos obtener 6.585 extensiones. Algunas son gratuitas y algunas la mayoría son gratuitas y algunas son de pago. Estas extensiones, por ejemplo, se pueden incorporar al Joomla que ahí estemos instalado. Por ejemplo, Joomla no incorpora por defecto una realidad. Después, pues en el buscador podemos buscar la palabra Gallery. También indicaros que está catalogado por categorías, de forma de que podríamos también hacer una búsqueda por categorías. Por ejemplo, nos aparecen pues algunas extensiones relacionadas con esta búsqueda. La primera que nos aparece es 2J Gallery y nos marca las extensiones para... que la extensión es compatible con Joomla 2.5 y Joomla 3.0 superior. Y es una extensión de tipo comercial. Por ejemplo, esta que es muy utilizada, de Simple Image Gallery, es una extensión de tipo no comercial, es decir, que es gratuita y es compatible en estos momentos con Joomla 2.5. De cada una de estas extensiones, pues bueno, también indicaros que en esta página web podemos ver todas las categorías, las nuevas extensiones, las que han sido recientemente actualizadas. De esta forma podemos incorporar pues las extensiones que necesitemos a Joomla. La siguiente pestaña que os comparto es nuestro hosting, el hosting de web empresa. Y la formación que vamos a realizar se basa en un pack. Si pulsamos en plantillas gratis para Joomla 2.5 nosotros no vamos a instalar Joomla, sino vamos a instalar un pack basado en Joomla creado por web empresa pero que incorpora bastantes mejoras. Incorpora la versión Joomla 2.5.11 que es la última versión disponible para Joomla 2.5 que ha salido hace unos días. Incorpora plantillas que Joomla incorpora por efecto 3 o 4 plantillas. Nosotros hemos incorporado unas cuantas más. Por ejemplo, podéis ver aquí que podemos hacer las demos. Luego veremos alguna demo. También incorpora, por ejemplo, un sistema para hacer copias de seguridad dentro de Joomla. Un sistema para hacer formularios personalizados y otras extensiones. Como podéis ver aquí en este apartado, podéis tener una lista. Un Xmap, por ejemplo, interesante para tener un mapa web del sitio. Las plantillas, pues bueno, podemos ver algunas demos. Las incorpora de una manera funcional, de forma de que al instalar alguna plantilla luego podríamos intentar conseguir lo que es un sistema, un look adecuado como esta, como que se está mostrando en esta demo que os estoy mostrando. Por ejemplo, otra plantilla, os comparto otra pantalla. Sería pues esta. Esta es la plantilla Oxygen sobre la que vamos a realizar la formación de hoy. Y bueno, sería pues otra plantilla completamente distinta. De todas maneras, ya os indico que la vamos a personalizar un poco y no vamos a conseguir, bueno, pues que sea otro tipo más empresarial. Cierro y os comparto lo que es el acceso al cpanel. El panel de control del alojamiento que nosotros necesitamos es este panel. En este panel, pues, se pueden gestionar las cuentas de email, se pueden gestionar los accesos por FTP, los archivos, las bases de datos. Lo que nosotros incorporamos por defecto es en este apartado de password empresa el poder instalar Joomla de una forma súper rápida, sin que tener que tener, descargarlo de Joomla Spanish o de Joomla.rg, luego subirlo por FTP, proceso que a lo mejor tardaría más de media hora o una hora. En este caso, vamos a instalar el pack Joomla 2.5 de webempresa. Pulsamos y aquí vemos las características del pack. Podemos comprobar que es la última versión de Joomla y vamos a instalar esta aplicación. Lo primero sería seleccionar el dominio. En este caso, nosotros utilizamos un dominio webinarswebempresa.eu y, evidentemente, si un alojamiento tiene varios dominios, puede instalar varias webs. Esto se permite en webempresa. La limitación puede ser el espacio utilizado de la cuenta de alojamiento contratada. Luego podemos escoger la ruta. Si, por ejemplo, deseamos que se muestre en una carpeta, pues, bueno, lo podemos dejar en blanco, pero si, por ejemplo, diciéramos que se mostrara, pues si hemos hecho una tienda y se mostrara la web, pues en webinarswebempresa.eu para la tienda, pues describiríamos el nombre de la ruta. Si la dejamos por defecto, pues nos muestra directamente accediendo al dominio. Bueno, vamos a poner ruta 1, que nos instala una carpeta 1, así veis la opción. El resto de parámetros nos los muestra, pero los vamos a dejar por defecto, que es la configuración más sencilla, evidentemente. Se pueden personalizar. Y luego tenemos la contraseña de usuario admin. La contraseña se puede modificar en este momento. Incluso, bueno, podemos añadir cosas, lo que deseemos. Y es el acceso al usuario admin al panel de administración. Vamos a proceder a instalar y veréis que rápido. Ya os indicaba antes que para los que tenéis experiencia, pues antes tenía en Joomla, pues si habéis instalado en otros hostings, veréis que teníais que subir a Joomla, crear la base de datos, luego los usuarios, etc. Con este sistema, que es súper rápido, pues nos permite tener ya Joomla instalado. Pulsamos en Webinars, volvemos a punto de presión donde hemos instalado, ya tendríamos el Joomla, el frontal del sitio web. Si queremos administrar Joomla, siempre hay que colocar la palabra Administrator en el dominio. Y una vez queremos acceder, tenemos que hacer el usuario admin. Si no recordamos la contraseña, vamos a ver editar detalles. Y copiaríamos la contraseña de administración. Con ello accederíamos a la administración. Joomla se compone de dos partes, lo que es la administración y el frontal del sitio web. Si deseamos ver el sitio web, lo ideal es trabajar. Pulsamos en B del sitio. Y de esta forma, pues tendríamos un frontal del sitio web y una administración para trabajar. Antes de hacer cambios, por ejemplo, se puede hacer lo que es una copia de seguridad del sitio. Con este sistema que os he explicado de la instalación, pues podemos hacer un backup. Ya veréis que es un proceso de backup muy sencillo. Incluso el propio Joomla, también en la administración, lo que hace es incorporar un sistema de backups, que es el Akiva Backup. Ya tendríamos realizada la copia de seguridad. Y ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, hemos creado un usuario para poder acceder a la administración de Joomla. Pues este usuario igualmente podemos modificarlo. Incluso se pueden crear varios usuarios. Para editar, vamos a menús, gestor de usuarios. Y hacemos al superusuario. Para editarlo, dentro de cualquier ítem, vemos que pulsar en él. Pues por ejemplo, podemos cambiar la contraseña. Podríamos cambiar también el nombre del usuario, porque el usuario admin no es nada seguro tenerlo. Siempre es mejor poner otro tipo de nombre, porque la mayoría de webs, cuando intentan hacer algún tipo de hackeo, intentan siempre con el usuario admin o con contraseñas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizamos. Esta sería una forma de salir de la administración segura, nunca dejar las sesiones abiertas. Y volveríamos a entrar, en este caso, con la nueva contraseña. Podríamos crear usuarios nuevos dentro de Joomla. Por ejemplo, en gestor de usuarios, añadir nuevo usuario. Y de esta forma, pues se pueden crear, si deseamos que sea un usuario para acceder a la administración, pues podríamos crear que forma el perfil superusuario. La única limitación es que no pueden estar dos a la vez realizando cambios en el mismo apartado del sitio web. Bueno, como no deseo crearlo y tal, la forma correcta no sería salir hacia atrás con el navegador, sino sería cancelar la operación. Igualmente, tampoco es interesante cerrar el navegador. Una vez tenemos, hemos creado lo que es una copia de seguridad, podemos empezar ya a trastear por el interior. Por ejemplo, en administración, accedemos. Pues estas zonas de aquí son iconos de acceso directo. Pero siempre es mucho mejor y más completo trabajar en los menús superiores. Por ejemplo, procedemos a gestor de plantillas. He empezado al principio y he comentado que habían varias plantillas instaladas. En este apartado de gestor de plantillas de estilo, podemos ver las diferentes plantillas que tiene Joomla. Este par. Indicaros que este sistema de plantillas no es cerrado. Por ejemplo, os voy a compartir otra web. Por ejemplo, nos marca las 45 mejores plantillas para Joomla 2.5. En este caso, nos muestra bastantes plantillas que son gratuitas y podríamos descargar e incluso incorporarlas en el paquete. Utilizar plantillas distintas de las que incorpora. Incluso, por ejemplo, esta elástica la tenemos incorporada y como podéis ver, pues bueno, hay bastantes diseños y direcciones, bueno, distintas plantillas con distintos proveedores, distintos diseños, etc. Luego, por ejemplo, bueno, veo que vas realizando algunas consultas referente a la modificación de plantillas en Joomla. Luego, al final de la sesión informativa, puedo responder cómo modificar alguna plantilla o cuál sería el proceso, etc. Cierro esa pestaña. Lo que vamos a hacer ahora es poner, por ejemplo, otra plantilla. Plantillas hay de dos tipos. Unas que son de la administración, que es en este momento donde estamos, y otras que son del sitio. Aquí la localización de la marca. Si deseamos ver solo las del sitio, pulsamos aquí y ya tenemos activadas solamente las del sitio. Vamos a pulsar por defecto que se muestra otra plantilla. Refrescamos en el frontal del sitio web. Y como podéis ver, ha cambiado el diseño. O sea, hemos cambiado la plantilla. Lo que no ha cambiado son los textos que se mostraban en el contenido ni los menús. Esto es una gran ventaja porque nos permite modificar la plantilla, pero sin que se vean afectados los diseños del sitio web, ni la programación. Voy a activar otra plantilla para que veáis, por ejemplo, otra web. Otra, con otra, la misma web, pero con diferente plantilla. Como podéis ver, nuevamente nos encontramos en el mismo caso. Los menús son los mismos, pero el diseño es completamente distinto. Bueno, volvemos nuevamente a la administración y lo que es en Oxygen. Vamos a activar la plantilla Oxygen sobre la que va a versar la formación de hoy. Refrescamos. Y como podéis ver, el diseño nuevamente ha vuelto a cambiar. Bueno, en esta plantilla tenemos un inicio, un mapa del sitio. Y bueno, indicaros que, por ejemplo, veo alguna consulta referente a que si hay alguna compra en el hosting, se debe instalar el Jumbla de esta forma. Y sí, ya vamos a poder empezar a trabajar. Lo vais a ver durante esta sesión de formación, cómo trabajamos en un Jumbla que acabamos de instalar. Lo que os estoy mostrando es lo que se recibiría al contratar un alojamiento o un hosting. Bueno, habiendo hecho este pequeño inciso, en inicio, mapa del sitio contacto. Esta es la estructura de los menús de este sitio web. Pues bueno, los menús en Jumbla se gestionan en menús. Menú principal, que en este caso hay que dar un solo menú, luego crearemos otro, más menús. Inicio mapa del sitio contacto. El mapa del sitio parece que no tenga mucha lógica el que esté en la parte superior. Vamos a despublicarlo, a desactivarlo. Pulsamos en el icono que nos marca en verde en el status. Ya lo tenemos en rojo. Y ahora si refrescamos en el frontal del sitio web, pues como podéis ver, ya nos ha desaparecido el mapa del sitio que se mostraba en que inicio contacto. Esta sería una buena forma de poder trabajar, despublicar y de esta forma poder trabajar en el sitio y no mostrar todavía a los usuarios. Igualmente, si hay algún icono que no deseemos, podríamos enviar a la papelera pulsando en papelera. Y de esa forma, lo que es, bueno, realizaríamos es enviar una papelera similar a la de Windows, en la que podríamos restaurar el elemento o borrarlo definitivamente. Bueno, lo que estamos mostrando en el inicio son lo que se muestra en el botón de inicio, página en construcción, y lo que son los contenidos se gestionan en el gestor de artículos. En el gestor de artículos veremos que hay el página en construcción, que pulsando en él podríamos modificar todo lo que son los artículos, los contenidos del sitio web con el editor que se nos está cargando en estos momentos. De esta forma, pues podemos personalizar completamente el sitio. Como podéis ver, es un editor WYSIWYG, que lo que vayamos haciendo es lo que se va a transmitir en el frontal del sitio web. Como no deseo hacer cambios de momento, cierro. Lo primero que vamos a hacer ahora es crear una estructura de menús nueva. Por ejemplo, un inicio en contacto no sería lógico tener un sitio web. Pues vamos a crear un inicio, nosotros, servicios, clientes, un contacto, una estructura más o menos lógica. Entonces lo primero sería crear no los menús, sino los artículos. Pulso en nuevo y vamos a crear, por ejemplo, un artículo que se llame Nosotros. Y voy a copiar unos textos que tengo preparados para la ocasión desde un blog de notas de Windows. Igualmente, indicaros que podríamos escribir en el editor. Nos permite bastantes opciones o copiar textos desde otras aplicaciones. Pero siempre lo interesante es pasar por el blog de notas. Ya tendríamos quejado el primer artículo. Guardamos. Podemos crear un segundo. Podemos llamarlo a servicios. Copiaremos otros textos. Guardamos y cerramos. Y podemos crear una tercera área dentro de clientes. Entonces, copiamos nuevamente unos textos. Guardamos y cerramos. Ya también hemos creado el clientes, nosotros y servicios. Vale, vamos a afrontar el sitio web y no se muestra nada de lo que hemos creado. Claro, es lógico. ¿Por qué no hemos creado los elementos de menú? ¿Qué nos mostrarían estos artículos que hemos creado? Pues vamos a menús, menú principal, y vamos a añadir nuevos elementos de menú para pull. Para crear nuevos elementos, estos iconos siempre son comunes en todo el sitio web, el nuevo, el editar, el publicar, despublicar, etcétera. Nuevo. Y nos aparecen ahora todos los parámetros de ese nuevo elemento de menú. Lo primero sería seleccionar el tipo de elemento que queremos porque Joomla es muy completo y nos permite bastantes opciones. Nos permite, por ejemplo, ahora en este menú emergente, añadir un formulario. No es la opción que queremos. Añadir artículos archivados. Si os fijáis, cuando pasamos por encima de cada una de las opciones, nos muestra un tip de ayuda. Artículo simple. Esto es lo que quiero mostrar. Artículo simple. Seleccionamos esa opción y vamos a darle un nombre. Puede coincidir o no con el nombre del artículo. Ahora en esta configuración requerida, pulsamos en seleccionar y cambiar. Seleccionamos el artículo nosotros, guardamos y cerramos. Por defecto, cuando hemos creado un elemento de menú, siempre nos lo mostrará en la última posición. Pero bueno, vamos a cambiar la ubicación con estas flechitas. Refrescamos en el frontal del sitio web. Pulsamos en nosotros y ya tendríamos creado lo que es el menú con los contenidos. Bueno, vamos a crear un par más. Las diferentes secciones de lo que podría ser el sitio web. Bueno, en este caso serían los pasos repetitivos, artículo simple, lo que sería crear el nuevo elemento, darle un nombre, servicios, seleccionamos el artículo. Este es el artículo servicios. Guardamos y cerramos. Pulsamos nuevamente para que se vaya arriba, servicios, el contacto siempre interesante es dejarlo. El último, nuevo, ya nos creamos el último, artículo simple, clientes, seleccionamos el de clientes. Guardamos y cerramos. Si, por ejemplo, la estructura de menús es muy larga y no queremos, por ejemplo, imaginaos que tuviéramos 20 menús, elementos de menú y queremos ir subiendo el último que hemos creado, pues sería muy lento realizarlo con este orden, pulsando cada vez en la flecha. Pues podemos hacerla de forma automática. Clientes, en ordenar, podemos indicar que se muestra después de servicios. En el apartado ordenar, guardamos y cerramos. Y refrescamos en el frontal del sitio web y le damos los cambios. Como podéis ver, ya tenemos inicio en los otros servicios, clientes y contacto. Bueno, una vez ya tenemos lo que es la estructura del sitio web creada, lo que sería el esqueleto, pues vamos a proceder a modificar los artículos. En el gestor de artículos vamos a editar el de página en construcción. Bueno, podemos cambiar el título. Esto de página en construcción no es muy interesante tenerlo. Y en este editor podemos trabajar, vamos a realizar algunos cambios, por ejemplo, correctamente, podemos cambiar que sea negrita, inclinada, subrayada, tachado, etc. Para hacer cualquier cambio, aplicamos y de esta forma continuamos trabajando en esta misma ventana. Es lo mismo que guardar. Fijaos que nos muestra ya el mensaje de que ha guardado. F5, refrescamos, el frontal del sitio web y como podéis ver ya el texto correctamente ya están realizados los cambios. Por ejemplo, también podemos establecer orientaciones en relación al texto. Justificado, centrado, a izquierda, derecha, incluso también podemos establecer otro tipo de, que no sea párrafo, sino podemos establecer otro tipo, por ejemplo, un encabezado de tipo 3, 4, ideal para construir la web semánticamente correcta. Incluso todos los estilos se basan en estilos de la plantilla. Por ejemplo, el Paco de Empresa 2.5 es un enlace, un hipervínculo. Pues vamos a dar un estilo, por ejemplo, como si fuera un botón. Ya hemos aplicado el estilo, aplicar. Los estilos dependen de cada plantilla, no son propios del propio editor. Como podéis ver ahora, ya nos ha quedado el encabezado hacia la derecha y el hipervínculo ya tiene como un aspecto de botón. Habrían otros tipos que nos lleva, bueno, al apartado de packs de web empresa. Bueno. Luego tenemos más opciones, por ejemplo, el cambiar la familia de la fuente. No recomiendo cambiarla porque siempre es ideal que el sitio web se basa en los estilos, unas hojas de estilo CSS y siempre el diseño sea el mismo. Pero bueno, si es algún sitio web de un diseñador, pues bueno, puede ser interesante utilizar otro tipo de fuentes. Creo que es más interesante, pues por ejemplo, utilizar en algún caso, pues diferentes tamaños. Sería alguna esta opción. Incluso podemos cambiar lo que es el color de la fuente, utilizar algún tipo de subrayado y, bueno, y trabajando en ello. También he indicado que tenemos otras opciones. Por ejemplo, bueno, estas son muy comunes, cortar, copiar, pegar, etcétera. Luego, el crear listas ordenadas y desordenadas con el uno o viñetas, lo que también llamaríamos viñetas. Pero bueno, hay otras opciones también interesantes como por ejemplo, carácteres especiales. Supongamos que queremos poner 30 euros. Y claro, buscar el símbolo en euro, pues podemos buscarlo en el mapa de carácteres, pulsamos en mapa de carácteres y nos aparecerá una ventana con un montón de carácteres especiales. Solo tendríamos que seleccionar el cual queremos insertar. No hace falta saber nada de código. Por ejemplo, quiero el del euro. Pues pulsamos en euro y ya tendríamos el euro mostrándose. También, por ejemplo, podemos utilizar tablas. Podemos insertar una nueva tabla. Se puede insertar de esta forma así o también de la forma más completa que en la que podemos establecer anchos. Por ejemplo, dos columnas, dos filas, podríamos modificar esto y por ejemplo, un ancho de 300. Insertamos. Bueno, podríamos escribir textos, insertar imágenes. Como podéis ver, las celdas son autores anchables y con estos iconos que nos aparecen a la derecha de la creación de la tabla, pues podríamos crear nuevas filas, nuevas columnas en la parte superior, incluso, nos permite bastantes opciones en este sentido. Luego, también interesante, por ejemplo, el crear hipervínculos. Supongamos que estamos ofreciendo algo y queremos, pues bueno, mostrarlo en algún sitio web, pues seleccionamos la palabra enlazar y pulsamos insertar y tal enlace. Si, por ejemplo, es un enlace externo, por ejemplo, a la voz de Google, pues lo interesante sería establecer un enlace en una nueva ventana, abriendo una nueva ventana. Pero si es dentro del mismo sitio web, que es lo que vamos a realizar ahora, vamos a borrar el enlace externo. Por ejemplo, que nos lleva al apartado de contactos del sitio web, pues en el menú, como tenemos una apartada de contactos, escogeríamos esa opción de menú, sería contacto, marcamos, insertamos, ya que el hipervínculo ha hecho, aplicamos, vamos a ver cómo nos quedan los cambios, es importante siempre ir trabajando y comprobando los cambios. El frontal del sitio web es lo que se va a mostrar al público, si no tenemos sin que sea que nos quede bien. Contacto, pulsamos en él y nos lleva a la apartada del contacto. Bueno, volvemos a inicio. Bueno, para alguno que sea experto en Joomla, que había algún caso y algunos que son avanzados, si desean trabajar en código, el editor también lo permite. Este editor no es el que lleva por defecto en Joomla, es el editor JC. Por eso, algunas veces, cuando se instala un Joomla por defecto de Joomla.rg o de Joomla Spanish, el editor es ligeramente sencillo e incorpora muchas menos opciones. En este editor también nos permite trabajar en forma de código, doble editor y podríamos, pues bueno, aquí se ve el código fuente. Podemos abordarlo. Lo que vamos a hacer ahora es crear este artículo pero con ejemplo real de texto. Copio unos textos y vamos a empezar a vestir este artículo. Aplicamos y vemos cómo se nos ha hecho el cambio. Ya tendríamos la presentación o los textos que acabamos de insertar. Bueno, esto solo con textos quedaría un poco triste. Vamos a insertar imágenes. Lo primero sería poner el cursor a la izquierda del texto porque de esta forma escogemos la altura a la que vamos a insertar la imagen. Si pusiéramos más abajo el cursor pues quedaría más abajo la imagen. Pulsamos insertar y la imagen. Con insertar y la imagen se nos mostrarán lo que son las imágenes que incorpora por defecto el pacto. Son cosas de Joomla, etc. Lo ideal es subir imágenes nuevas. Para ello pulsamos en subir. Este editor nos permite también arrastrar archivos desde una carpeta. Pero bueno, vamos a hacer lo que es añadir archivos buscándolos y vamos a buscar por ejemplo imágenes vamos a subir esta de presentación abrir subir archivo una vez lo tenemos subido pulsamos en presentación que ya nos muestra en negrita y vamos a establecer una orientación de texto porque por ejemplo a la vista previa en esta vista previa podemos ver que la imagen se muestra encima de los textos esto no quedaría elegante pues pulsamos por ejemplo que se muestre en el lado izquierdo y para que el texto no quede pegado pues le podemos mostrar 10 píxeles por la derecha insertamos vemos como nos queda y aplicamos el cambio vamos a ver como nos queda el frontal del sitio web bueno nos queda pero podríamos a lo mejor decidir ahora el pasar a la derecha pues por ejemplo seleccionamos la imagen nuevamente insertar y tal imagen vamos a cambiar la orientación izquierda pues vamos a pasar a la derecha y vamos a establecer un margen por la izquierda actualizamos y aplicamos bueno como podéis ver pues bueno ya el texto con la imagen ya queda un poco más atractivo como podéis ver también hemos modificado y hemos quedado todo esto sin utilizar nada sin ningún tipo de conocimientos de HTML por el rato en la formación hemos explicado cómo mostrar un solo artículo etcétera solo habíamos quedado varios y tal pero que es que sucedería cuando creemos crear un blog por ejemplo que nos muestre o varios artículos agrupados en Joomla pues tenemos la opción de categorías guardamos y cerramos los cambios de este artículo y en contenido gestor de artículos o gestor de categorías podemos acceder tenemos la pestaña de categorías pues podemos crear una categoría de noticias pulsamos en nuevo noticias guardamos y cerramos ya tendríamos la categoría creada ahora habría que ir artículos ir asignando artículos a esta categoría de forma podemos mantener agrupados en un mismo vamos a crear nuevo vamos a crear vamos a copiar unos textos primero título ejemplo 1 a la categoría noticias le asignamos esto y guardamos y cerramos ya teníamos creado en la categoría de noticias el ejemplo 1 vamos a crear 2 de esta forma podéis ver como se muestran textos de una forma noticias de una forma agrupada en Joomla sobre todo no olvidarse de seleccionar la categoría noticias guardamos y cerramos ejemplo 1 ejemplo 2 vale ahora vamos a menú principal y vamos a crear un elemento de menú que nos muestre estas categorías bueno pulsamos en nuevo tal como hemos hecho anteriormente y en seleccionar podemos seleccionar el tipo categoría blog la habíamos llamado a la categoría noticias pero bueno aquí le podemos dar otro nombre no hace falta nunca que coincidan los títulos de los menús con lo que estemos enlazando noticias aplicamos el cambio vamos a ver como nos queda porque aquí podemos realizar muchos ajustes a nivel de visualización pulsamos en blog y bueno veo que se muestra el primer artículo a un ancho 100% y luego el otro se muestra como si fuera doble columna de forma que si tuviéramos tres artículos pues el otro se mostraría en esta área que queda en blanco bueno vamos a decidir mostrarlos en una sola columna para ello añadimos una sola también podemos decidir el número de artículos a mostrar de forma que en este caso escojo cuatro si tuviéramos ocho pues nos mostraría cuatro primeros en la primera página y luego nos establecería una paginación de forma de ir navegando las páginas subsiguientes guardamos y cerramos vemos como nos queda ahora ya queda una sola columna normalmente hay cosas por ejemplo que a lo mejor no les interesa mostrar por ejemplo los detalles la categoría la fecha la publicación el número de visitas esto lo podemos modificar o en el o en cada elemento de menú o de forma global os voy a enseñar como se modifica en forma global la visualización de los artículos en Jumbla contenido gestor de artículos vamos a opciones opciones veréis que es algo muy completo pero bueno dentro de cada uno tiene siempre mensajes de ayuda por ejemplo el mostrar la categoría vamos a ocultar el enlace a la categoría ocultar mostrar otro ocultar mostrar fecha de publicación mostrar título con leer más y mostrar algunos iconos guardamos y cerramos veamos los cambios ahora como se bueno esto ya quedaría más con esta idea lo único y claro que estamos mostrando sin imagen es lo primero y luego que estamos mostrando el texto el artículo al 100% para optimizar el espacio lo mejor es establecer un texto de introducción y luego un leer más de forma de poder leer el artículo completo para ello accedemos a ejemplo 1 y podemos establecer estos puntos de corte y estas nuevas subidas de imágenes por ejemplo el punto de corte pues en necesarias pulsamos en enter para establecer un espacio y aquí pulsamos en insertar leer más nos pondrá una barra que luego podemos modificar arrastrar y cambiar o eliminar lo que deseemos y bueno ya aprovechando vamos a dejar el artículo un poco más atractivo insertar imagen vamos a subir alguna imagen más para que veáis el proceso antes de subir una imagen pero alguien puede pensar esto es muy lento subir una o una no vamos a seleccionar varias abrir seleccionar dos imágenes subir archivos evidentemente tardará más o menos dependiendo del peso de las imágenes es interesante tenerla siempre optimizada por web vale ha ido bastante rápido ejemplo 1 establecemos la orientación es lo mismo que hemos hecho antes bueno podemos hacer a la izquierda y un poco de margen por la derecha como podéis ver ya se muestra siempre la visualización insertar guardamos y cerramos vamos a hacer lo mismo con el ejemplo 2 pero en este caso vamos a ir todavía más deprisa porque ya lo que es la imagen ya hemos subido hemos subido 2 y no hará falta lo que es el crear una una segunda el subir una segunda podemos hacer un orden inverso primero subir la imagen luego crear el más no pasa nada ejemplo 2 incluso podemos establecer diferentes orientaciones lo que nosotros deseemos a la derecha insertamos bueno establecemos el enter leer más guardamos y cerramos ahora vamos a refrescar en el frontal del sitio web en el blog veamos como nos queda bueno esto ya quedaría como un poco más atractivo de forma que mostraríamos un texto de introducción con el título el título en cada uno y luego un leer más que nos llevaría a lo que es ver la noticia completa de esta forma hemos mostrado un tipo blog pues una imagen bueno diferentes lo que son artículos uno debajo del otro en menú menú principal os voy a mostrar un pequeño truquito que nosotros hemos creado nosotros y es un artículo simple que muestra nuestro artículo pero el inicio aunque se puede cambiar siempre se puede modificar cambiando el tipo es como artículos destacados esto es como si fueran las portadas de un periódico de manera que nosotros otros artículos que hemos creado en el sitio web se pueden mostrar en el frontal vamos a realizarlo en contenido gestor de artículos vamos a destacar algunos artículos más por efecto solo está el de presentación pues marcamos ejemplo 1 y ejemplo 2 ya los tendríamos activados en color azul y ahora si refrescamos en el inicio ya tendríamos tres artículos bueno vamos a dejar por defecto como estaba para ello desmarcamos las dos opciones bueno habríamos en principio acabado de crear lo que son los contenidos del sitio web hemos creado el inicio nosotros servicios etcétera y ahora podemos utilizar lo que se llaman módulos módulos son como mini programas que se añaden al frontal del sitio web por ejemplo antes de empezar la formación encontrado en el Jumla Extension Director y que hemos visto al principio de la sesión el image slider es líder esto nos permite el hacer un desfile de imágenes en nuestro sitio web de forma de poder tener varias imágenes y que vayan desfilando podríamos descargarlo ya he descargado previamente y lo que vamos a proceder es a instalar este módulo para instalar extensiones en Jumla tanto plantillas como cualquier otro tipo de extensión como componentes etcétera siempre es el mismo proceso examinamos y vamos a buscar el archivo zip que hemos descargado en extensiones selecciono abrir subir e instalar una vez instalado iremos a gestionarlo ya nos dice que está instalado correctamente en extensiones gestor de módulos aquí uno puede ver un montonazo de módulos extensiones briefing forms páginas posición todo esto pues nada chino ¿cómo se ven las posiciones de una plantilla en Jumla? hay dos formas podemos ver a través del frontal o en extensiones gestor de plantillas podemos ver las posiciones de la plantilla que tenemos libres para insertar esos módulos estilos plantillas vamos a vista previa de la plantilla que estamos utilizando claro entonces por ejemplo lo que veo es esta plantilla en colores rojos muestra lo que es el frontal del sitio web pero con las diferentes posiciones por ejemplo showcase es aquí donde quiero instalar el desfile de imágenes pero bueno tenemos activas muchas más posiciones por ejemplo le puede activar pues un buscador otros menús etcétera bueno vamos a extensiones gestor de módulos y vamos a proceder a activar lo que es el módulo para activarlo es Are Images Leader pulsamos en él Are Images Leader como es un desfile de imágenes no nos interesa mostrar el título del módulo pues podemos ocultar seleccionar la posición es la posición en la cual de la plantilla que vamos a instalar el módulo bueno podemos para que no nos muestre todas las posiciones podemos seleccionar la plantilla de forma de que nos muestra todas las posiciones de todas las plantillas instaladas si no solo las de esta bueno como hay bastantes resultados podemos proceder a mostrar los 100 resultados que nos muestre 100 y buscaríamos la posición showcase aquí pulsamos ya tendríamos activado showcase despublicado pulsamos en publicar siguientes pasos nos dice que no se muestra ninguna página este módulo pues vamos a decir que son las páginas seleccionadas y marcamos inicio del sitio web vale esta zona de la izquierda es común en la mayoría de módulos que vamos a utilizar el título el publicarlo etcétera y en las opciones básicas ya influye lo que es cada módulo es distinto en este caso vamos a establecer un ancho he preparado unas imágenes de 930 píxeles de ancho por unos 350 de alto y estas imágenes vamos a establecer una ruta por ejemplo imágenes sliden es ahí donde iremos a subir las imágenes para que se muestre en el frontal del sitio web desplazándose guardamos y cerramos y refrescamos el frontal del sitio web en el inicio vemos el módulo activado pero no se visualizan las imágenes como podéis ver claro no se pueden visualizar porque no las hemos subido pues para ello vamos a subirlas podemos utilizar varias formas podríamos utilizar por ejemplo el gestor multimedia de Joomla pero podemos utilizar un componente de TX Explorer que nos permite trabajar en los archivos de lo que es el sitio web los 7000 archivos 8000 que puede tener Joomla aquí nos muestra todo el directorio de archivos que tenemos en el sitio web vamos habíamos instalado Joomla en la carpeta 1 accedemos a carpeta 1 habíamos dicho que eran imágenes y creamos la carpeta sliders pues bueno vamos a crear un nuevo directorio habríamos dicho nombre slider vale crear ya tendríamos he pulsado dos veces slider entramos en la carpeta y ahora vamos a proceder a subir estas imágenes pusamos en subir voy a volver hacia atrás parece que igual tengo algún problema en la conexión bueno vamos a hacer nuevamente componentes TX Explorer tengo algunas consultas referente a que a que tamaño han de tener las características del ahora es abierto debe tener algún pequeño realización en la conexión las dimensiones bueno el format las dimensiones más que nada son de cada dependen de cada sitio de cada plantilla y bueno también encontraremos información de la plantilla en este caso pues he escogido el ancho 100% de la plantilla mirado y el A930 las imágenes para web los formatos en Joomla procedo a subir estas imágenes siempre en formato web siempre tienen que ser JPG GIF o PNG no admite otro tipo de formatos a veces puede tardar un poquito más un poquito menos en función de las imágenes Slider 1 Slider 2 Slider 3 JPG bueno vamos a refrescar a ver si ahora tenemos activado lo que es el desfile de imágenes bueno como podéis ver el desfile de imágenes va funcionando nos tiene que mostrar las tres imágenes es un desfile de imágenes que es activo igualmente podemos irlas moviendo nosotros con estos iconos de navegación bueno salimos de LEDX Explorer volvemos nuevamente a Joomla y claro es que bueno hemos instalado un Joomla hemos instalado un módulo pero no siempre para tener módulos nuevos hace falta instalarlos podemos crear módulos nuevos desde el propio Joomla pulsamos en nuevo y bueno lo primero personalizar HTML con este tipo de módulo nos permite utilizar el editor WYSIWYG el editor JT lo primero teníamos que pensar bueno este módulo en que posición lo insertamos del sitio web pues por ejemplo podemos escoger la posición base 1A abajo y podemos poner un poco de texto igualmente podemos establecer algunas imágenes pero bueno lo primero sería darle título acércale vamos a mostrarlo la posición si sabemos el nombre de la posición no hace falta escribirla no hace falta buscarla con escribirla es suficiente publicado y vamos a copiar unos textos para el módulo evidentemente insisto podemos escribirlos también con el editor podemos escribir es que copio los textos para poder optimizar el tiempo de formación base 1A publicado etc mostrar y vamos a decir que se muestren todas las páginas guardamos y cerramos ¿qué sucede? cuando vemos aquí las posiciones horizontalmente hay varias quiere decir que si solo activamos un módulo se repartirá el espacio 100% vamos a verlo pescamos el frontal del sitio web ¿veis? queda acerca de o está ocupando todo el espacio vamos a crear varios módulos por ejemplo de forma que se reparta el espacio no hace falta si por ejemplo son las mismas características que algo nuevo podemos duplicarlo pulsamos en duplicar ya lo tenemos duplicado accedemos a él acerca de primero cambiar el título ¿qué hacemos? la posición no olvidarnos de publicarlo que cuando se duplican módulos por defecto quedan despublicados en todas las páginas guardamos y cerramos vamos a crear un tercero de forma que podamos ver las posibilidades de esta plantilla duplicar ya lo tenemos ¿qué hacemos? vamos a nuevamente otro título otra posición lo vamos a publicar evidentemente los textos habrían de ser distintos cortamos y cerramos bueno vamos a ver cómo nos queda ahora mismo se tendrían que mostrar tres y de esta forma como son horizontales repartirse el espacio bueno vemos acerca que hacemos garantía bueno se reparte el espacio igualmente una gran ventaja que hemos dicho que se muestra no solo en el inicio sino en todo el sitio web de forma que lo hacemos una sola vez y ahora tenemos activos en todos los apartados del sitio web igualmente podríamos decidir en qué apartados no mostrar también es una opción dentro de dentro de los parámetros del módulo bueno ya tendríamos quedado lo que es inicio nosotros los servicios y ahora en el contacto podríamos personalizarlo un poco vamos a ver el apartado de contacto por ejemplo creo que en esta plantilla lo que es en observaciones pues lo que es el campo de observaciones pues queda estrecho y podemos hacer mucho más ancho y estos textos de leída pública de privacidad pues quedan bastante pegados pues con este componente que hemos instalado en Joomla es un componente de pago componente briefing forms administrar formularios nos permite realizar formularios personalizados pulsamos en contacto para editar el formulario y veremos que también nos muestra el formulario una especie de grilla de red y cuando pasamos por encima de cualquier elemento a la izquierda se nos muestra subrayado igualmente a la inversa de esta forma sabemos que hay que modificar pues eso de observaciones que habíamos dicho observaciones el ancho viene en columnas bueno también se puede establecer en píxeles vamos a establecer un ancho de 40 columnas guardamos y cerramos ya ha aumentado el ancho y ahora vamos a bajar estos textos que aquí ahora se ven bien pero en la plantilla parece que se acaban de ver un poco pegados pues podemos mover esto podemos establecer otros píxeles en este caso vamos a mover de 5 en 5 un par de veces guardamos y cerramos igualmente si hay algún cambio podríamos crear nuevos campos también pulsando nuevo y modificar el título de algunos existentes por ejemplo por la acción no nos interesa pues a lo mejor nos interesa más definir que el texto sea cibular guardamos y refrescamos en el contacto bueno ya teníamos todos estos cambios lo importante en los formularios siempre establecer una imagen de seguridad un captcha o recaptcha para evitar spam y correo no deseado bueno ahora en principio ya tendríamos lo que es el sitio web creado inicio servicios contacto blog pero bueno ahora habrá que personalizar lo que es la plantilla pues vamos a personalizar extensiones gestor de plantillas lo primero sería establecer un código un logo nuevo Oxygen por defecto vamos a editar y vamos a realizar los cambios cada plantilla nos permite diferentes opciones no todas son iguales por ejemplo esta nos permite tener varios estilos de colores por ejemplo el estilo green cambiar otros tipos de fuentes color de los enlaces etcétera bueno vamos a realizar todos estos cambios pero bueno cada desarrollador pues bueno funciona de diferente forma en este caso pues lo tiene estructurado de esta forma igualmente por ejemplo el logo pues nos lo está mostrando en formato texto vamos a seleccionar que nos muestra en formato imagen vamos a subir una imagen seleccionar pulsamos en seleccionar nos abre una ventana emergente en este caso se nos mostrará lo que es el administrador multimedia de Joomla y podemos subir imágenes en este bueno a través de esta opción de esta forma nos habré enseñado tres formas a través del editor a través de tx explorer y ahora a través de esta opción que incorpora por el centro Joomla bueno voy a buscar la imagen webinars un logo en este caso bueno he escogido un formato png antes he subido imágenes jpg vale vamos a iniciar la subida una vez subido marcamos e insertar luego también por ejemplo podemos establecer en esta plantilla también nos permite el activar iconos para redes sociales unas feed y para twitter y facebook igualmente nos permite activar módulos de búsqueda vamos a activar showshare aplicamos los cambios y veamos como nos quedan seguramente hay que realizar ajustes vamos a ir inicio bueno ya tendríamos el color verde cambiado es una de las opciones de la plantilla los iconos de redes sociales el módulo de buscador al lado de las opciones de los menús etc bueno luego nos queda muy arriba vamos a proceder a bajarlo un poco esta plantilla nos permite lo que es bajar el logo vamos a ponerle 50 píxeles en el eje de las y igualmente también podemos establecer una información de copyright cambiarla voy a copiar los textos por ejemplo que tengo preparados bueno las imágenes hay consultas referentes a las imágenes que recomiendo logo pg logo para logos para lo mismo pueden ser tanto jpg png gifs los formatos admitidos en web no recomiendo flash es un tipo de sistema que bueno tiene bastante peso y bueno puede rentar en el sitio web aparte que no es compatible con todos los dispositivos móviles vamos a cambiar también por ejemplo para que veáis diferentes opciones a otro estilo vamos a aplicarlo y a ver si nos queda un poquito mejor refrescamos el frontal del sitio web bueno ya ha cambiado el color del fondo a color marrón el logotipo ya ha cambiado una posición que yo creo que ya es correcta tendríamos lo que es el copyright personalizado y lo que creo es que tendríamos que dar otra opción de otro menú por ejemplo en Joomla no solo tenemos un menú sino que podemos crear varios pues en este caso bueno dejaré por efecto el blue guardamos y cerramos y vamos a crear no un elemento de menú no no otro menú menú principal pues no vamos a crear un menú inferior nuevo vamos a dar un nombre menú inferior mismo copiamos igualmente podemos establecer otros campos aquí otros nombres guardar y cerrar vamos al menú inferior y vemos que mientras el menú principal teníamos algunas cosas en el menú inferior no tenemos nada podíamos crear nuevos elementos de menú pero bueno esto ya lo hemos realizado lo mejor es por ejemplo mapa del sitio que no lo queríamos en la parte superior pues no tiene mucho sentido pues lo podemos mover a ese elemento de menú menú inferior marcamos proceso vamos a mover ya nos desapareció de aquí vamos a menú inferior está despublicado vamos a desaparecer despublicado a publicarlo ahora en extensión es gestor de módulos ah perdón en gestor de plantillas haces algunos módulos algunos algunas plantillas para ver menús en la parte inferior que activar módulos en esta por ejemplo pues permite la activación de un menú inferior a través de las opciones de plantillas la opción de menús show footer menú on y seleccionamos que en vez del menú principal que lo duplicaríamos sea el menú inferior el menú inferior guardamos y cerramos y refrescamos en el frontal del sitio web nos tiene que haber cambiado ahora el color azul y nos tiene que mostrar un menú inferior por ejemplo en el mapa del sitio pulsamos el mapa del sitio como podéis ver tendríamos ya creado lo que es ese mapa en principio ya lo que es habíamos acabado lo que es el diseño de la plantilla el poner los textos los módulos que nos interesan etcétera y entonces lo que podemos hacer ahora Joomla es muy amigable con los buscadores pues por ejemplo vamos a sitio configuración global por ejemplo si vamos a nosotros nos muestra esta url no tiene ningún sentido que nos muestre esto programado igual que si vamos a clientes lo ideal es que nos muestre clientes pues para ello vamos a activar los parámetros de SEO de Joomla los dos primeros aplicamos el cambio una vez aplicado vamos al inicio y ahora al ir a nosotros nos tiene que mostrar nosotros evidentemente nos muestra el uno porque hemos instalado Joomla en la carpeta uno de los hostings si lo hemos instalado en la raíz pues nos mostraría el dominio nosotros servicios contacto etcétera también por ejemplo interesante el poder establecer metadescripciones del sitio una metadescripción no se muestra en el frontal del sitio web sino que es rastreada por los buscadores solo se visualizaría cuando se muestra el código fuente por ejemplo en este caso supongamos que es una empresa pues a lo mejor podríamos indicar pues como es metadescripción del sitio evidentemente no podemos poner una metadescripción muy larga lo aconsejable son un máximo de 20 palabras es lo óptimo porque es lo que luego se muestra los resultados de Google por ejemplo podríamos poner empresa dedicada al ámbito de las telecomunicaciones pues situada en Madrid y nuestro ámbito de actuación es España por ejemplo habíamos dado una ubicación geográfica y le habíamos indicado lo que es bueno lo que se dedica a la empresa no vale aquí sistemas de poner somos los mejores tenemos los mejores precios somos los más guapos somos los más baratos etcétera porque esto no lo ve el público esto sinceramente sirve como rastreo en el sitio web igualmente por ejemplo metaparablas cabe del sitio pues bueno la idea sería poner palabras clave obviar conjunciones y reposiciones y poner pues separadas coma pueden ser palabras combinadas al principio siempre cuesta posicionar un sitio por ejemplo podríamos poner pues empresa espacio telecomunicaciones coma nuevas tecnologías la ubicación geográfica España etcétera de todas maneras esto se mostraría de forma global para todo el sitio web pero Joomla nos permite grandes opciones en este sentido porque no solo podemos establecer esos metadatos de forma global sino también por ejemplo en el apartado de por apartados individuales por ejemplo estamos apartados nosotros y podemos establecer una metascripción y una metapalabra clave incluso con estas opciones que podéis ver aquí de robots imaginaos que tenemos una política de privacidad esto igual no nos interesa para que nos rastre Google pues le podemos decir que no indexe o no siga de esta forma ese contenido no será indexado por Google de forma que nos indexará justamente lo que nos interesa a nosotros como no quiere hacer cambios cierro bueno en principio ya he terminado lo que es la formación ya tendríamos lo que es el sitio web terminal 2.5 y quedo a vuestra disposición para el turno de preguntas que deseéis realizarme de todas maneras mientras iré revisando lo que son las las preguntas os comparto una diapositiva que es que hemos preparado una oferta especial hoy en la que se aplica el 25% hasta el viernes 31 de mayo a los 23.59 es el último día del mes para cualquier hosting y packs con Joomla en el que se hace un 25% de descuento directo o sea sobre el precio del sitio web directamente cuando se hace el proceso de compra se inserta lo que es el cupón webinars 25 y os hace un 25% de descuento indicaros que las promociones que he visto yo llegaban con máximo al 20% pero bueno debido a la aceptación que tienen estos webinars estas sesiones formativas pues la empresa quiere agradecer vuestra asistencia con este cupón del 25% un descuento lo que es directo indicaros que las consultas yo como técnico os puedo atender ahora las consultas de Joomla intentaré atender a todas las que me sean posibles especialmente escojo las que son más comunes pero si tenéis cualquier duda después de la sesión siempre podéis escribir a comercial arroba webempresa.com y bueno y si tenéis dudas respecto a temas de Joomla si ya sois clientes pues bueno podéis lo que es realizar consultas en nuestro foro y podéis plantear las dudas en ese canal os voy a compartir lo que es la zona del foro vamos a verlo ah bueno indicaros también que el vídeo por aquí en esta zona donde habéis realizado la descripción para este webinar mañana tenéis si lo deseáis no conmigo sino con otro compañero con Rafa que os explicará cómo crear una web en Joomla con una tienda virtual de forma de que si deseáis tener lo que son una venta online una tienda virtual o incluso también a modo catálogo os pueden inscribir gratuitamente como hoy o sea y de esta forma podéis ver la sesión asistir a la sesión de mañana de todas formas para el que ha llegado un poco tarde o bueno o desea revisar alguna de las cosas si se inscribe aquí mañana pues podrá ver la sesión realizada de hoy mañana ya tendré subida la grabación de lo que es el vídeo y si os inscribís ahora pues veréis la sesión de lo que es la semana pasada bueno esto he hecho un pequeño inciso voy a revisar lo que es vuestras consultas bueno había una que referentes a a consultas sobre modificación de plantillas evidente para hacer modificación de plantillas en Joomla hay que ser experto aunque hay que tener conocimientos en PHP HTML CSS y tal hay herramientas que nos pueden ayudar por ejemplo como Firebook de Firefox de otras maneras voy a indicar como es la estructura de las plantillas en Joomla para los que no seáis conocedores cuando nosotros instalamos un Joomla estoy accediendo a los archivos del hosting podemos hacer otras formas pero bueno os enseño esta opción aquí tenemos el Joomla instalado y un instalado las plantillas se instalan en la carpeta templates de Joomla entonces aquí podías ver las instaladas y por ejemplo si accedemos a Oxygen pues tienen los diferentes archivos el index.php obligatorio y algunos con detalles de la plantilla y luego una previsualización igualmente hay las carpetas con CSS y luego con las imágenes esta sería la estructura muchas veces a ver no hace falta lo que es empezar a modificar la consulta es modificar completamente una plantilla yo creo que la gran ventaja de Joomla es escoger una plantilla que cumpla nuestras necesidades y realizar las modificaciones mínimas de esa forma optimizamos nuestro tiempo en este caso por ejemplo que no queremos hemos visto que esta plantilla por ejemplo nos permite color azul verde marrón que deseamos otro tipo de color pues bueno a lo mejor modificando esta imagen de fondo ya nos permite cambiar ese tipo de color incluso pues establecer otro tipo de fondo plano no hay plantillas otra consulta que por ejemplo no hay plantillas porque a veces Joomla es código libre por ejemplo antes os compartí lo que es bueno podéis ver muchos recursos en la red de plantillas gratuitas pero incluso también hay club de plantillas como pueden ser Joomla Roquetem etcétera se pueden modificar siempre es código libre luego hay alguna consulta que si Joomla funciona igual para PC como para Mac Joomla es multiplataforma no depende del sistema operativo del ordenador en el cual se visualiza se puede visualizar en Windows en Mac en Linux etcétera luego veo alguna consulta por ejemplo a temas anteriores de una consulta por ejemplo en Joomla 1.5 que ya no existen lo que son creación de secciones en Joomla 2.5 correcto antiguamente lo que se hacía es en el gestor de categorías Joomla establecía para los que tenéis algún problema en Joomla 1.5 y queréis pasaros a 2.5 igual esto resultará de utilidad es antes había la sección que era lo más alto por debajo de la sección podían haber categorías y por debajo de las categorías habían lo que eran los artículos ahora lo que sucede es que solo hay categorías el concepto de sección que era un concepto rígido ha desaparecido es una nueva mejora en la versión Joomla 2.5 y podemos crear diferentes niveles de noticias creo que se pueden crear hasta 10 niveles nuevo por ejemplo y si creamos nuevo siempre podríamos escoger pues por ejemplo que era noticias pues establece una categoría nueva por ejemplo supongamos que fuera algo relacionado bueno con deportes vamos a poner tenis guardamos y cerramos y ya dentro de lo que es la categoría de noticias como podéis ver ya tendríamos el árbol y podemos crear tenis luego dentro de tenis pues podríamos crear pues por ejemplo no sé diferentes categorías por ejemplo tierra batida hierba greenset cemento o por ópenes o como deséis crearlo esta sería la forma de ir creando categorías y poniendo artículos sigo viendo vuestras consultas bueno hay algunas consultas también por ejemplo algunas ya habéis intentado realizar lo que es las imágenes lo mismo que cuando está realizando la formación es test leader y no se muestran las imágenes puede ser por dos motivos o que las imágenes no son correctas o sea no están o tienen un tamaño muy pequeño pero lo más seguro es que la ruta que habéis establecido para mostrar estas imágenes que era la imagen leader pues no la habéis creado o la ruta es completamente distinta bueno sigo viendo vuestras consultas veo una consulta por ejemplo referente al editor el editor es editor JCE vamos a verlo componentes JCE podéis buscarlo a través de Joomla Extension Directory que es lo que hemos mostrado al principio ponemos JCE es gratuito tiene algunos botones que pueden ser de pago de suscripción esto voy a hacer una búsqueda de JCE a ver si lo encontramos bueno como tiene extensiones vamos a buscarlo por aquí JCE podéis descargarlo e instalarlo en download incluso tenéis demos documentaciones y foro de soporte eso lo habría que descargarlo como podéis ver es compatible con Joomla 2.5 y 3.0 hay algunas consultas por ejemplo que he explicado al principio quizás alguien que ha llegado tarde de que de que disculpad que si instalamos un Joomla 2.5 o un 3.0 si eres usuario avanzado bueno se puede probar con Joomla 3.0 pero si eres usuario básico o medio recomendamos Joomla 2.5 por esencia de razón porque Joomla 3.0 o 3.1 está en fase de desarrollo y cuando pueda aparecer algún tipo de error alguna consulta alguna cosa que no sepáis hacer pues que sucede que pues que a lo mejor no hay documentación al respecto porque a lo mejor si es la primera vez que sucede ese problema o tenéis esa consulta de como se hace tal cosa entonces siempre es mejor utilizar Joomla 2.5 porque encontraréis todo solucionado o sea o alguien que tenéis una consulta seguramente a alguien le ha sucedido lo mismo sigo viendo vuestras consultas referente al vídeo ya he indicado a lo mejor es una consulta posterior bueno hay que realizar un alta aquí podéis ver el vídeo de la última sesión realizada si realizáis el alta en esta zona y también os quería comentar también que si tenéis también dudas referente a Joomla podéis encontrar mucha información que no seáis clientes en el apartado de soportes nuestro foro gratuito para los clientes en el apartado de soporte en el que podríamos ver pues por ejemplo bueno muchísima información referente al referente a consultas respondidas etcétera luego también hay alguna consulta referente a si el hosting por ejemplo sirve para un solo dominio o sirve para varios por ejemplo podemos utilizar varios dominios por ejemplo si deseamos que todos apuenten al dominio principal el dominio principal en este caso es uno de ejemplo webinarwebbersa.eu deseamos dominios que apunten a la misma web pues podemos ver lo que son dominios apuntados podríamos apuntar varios pero si deseamos crear por ejemplo distintas webs y aprovechar el mismo hosting pues sería la opción de crear lo que son dominios adicionales y en cada uno de esos adicionales instalar un Yombla o bueno nuestro hosting también te permite Wordpress puedes instalar varias opciones sigo viendo vuestras preguntas Bueno hay una consulta referente al tamaño de los menús principales por ejemplo inicio en los otros servicios clientes contacto y bueno entiendo que a lo mejor alguno pues quiere crear algunos menús adicionales claro aquí no podemos crear 15 opciones de menús a un mismo nivel porque la plantilla pues no da para más realmente lo que se le han hecho las plantillas es a 1024 entonces una opción es crear menús desplegables por ejemplo menús en apartado de blog pues podemos indicar que se muestre por debajo de nosotros para ello establecemos nosotros guardamos y cerramos refrescamos en el frontal del sitio web y ya se mostraría de esta forma si por ejemplo algunas veces pues en alguna zona de la plantilla pues hay también algunas funciones de sentido de que se ponen más módulos y luego algún módulo se baja hacia abajo bueno a veces puede ser que se produzca un desbordamiento hay que ajustar esos módulos para que de esta forma pues tenga una visualización adecuada si no caben pues 5 porque el texto es demasiado grande o una imagen pues bueno pues utilizar 3 las plantillas generalmente como hemos estado aquí tienen muchísimas muchísimas posiciones luego también indicaros que por ejemplo podemos duplicar el menú en el caso de que nos hayamos mostrarlo de una forma vertical en si decola pues por ejemplo me voy a ir a los módulos en extensiones gestor de módulos podemos buscar el tipo por tipo de módulo de esta forma podemos encontrar más fácilmente el menú principal está activado por una posición que no pertenece a esta plantilla podemos si decora que se muestre el inicio publicado aplicamos vamos a ver como se nos muestra 5 bueno de esta forma podríamos tener si tuvieras la necesidad de tener muchas más opciones de menú igual podríamos crear también otros menús ya no se hace solo hace falta hacerlo con el menú principal de esta forma tener muchas más opciones por ejemplo aquí cabrían 8 o 10 o 20 o las que desees porque claro verticalmente sí que en la plantilla puede crecer horizontalmente no los estándares son los estándares os recomiendo siempre 1024 luego hay varias consultas siempre esta consulta siempre cae en todas las sesiones podemos ver en dispositivos móviles para ver en dispositivos móviles las plantillas han de ser responsibles web design dentro de lo que es web empresa pues se puede ver por ejemplo bueno se me explica un pequeño truco para saber vamos a activar ver barra de herramientas web developer toolbar las plantillas han de ser sistema responsivo quiere decir que responsivo web design implica que sean visibles para móviles para comprobar si una plantilla es visible para móviles esto sería el web developer toolbar es un plugin para Firefox vamos a ver view responsive layouts entonces de esta forma poder comprobar que esta plantilla no está preparada para móviles había que escoger otras opciones la idea sería comprobar que realmente pues no no se tuviera que hacer SQL vertical no todas las plantillas son están preparadas para para lo que es esta visualización perfecta en los móviles a lo mejor seguramente sí que se nos vea mucho mejor en tabletas etcétera aquí ya se veía mucho mejor bueno sería una opción las plantillas tienen que ser en responsive web design y son bueno diseño responsive pero igualmente si por ejemplo alguna plantilla como puede ser el caso en este caso no está preparada pues para para lo que son diseño responsive pues siempre tenemos opciones dentro de los componentes de Joomla pues el utilizar pues algunas algunas extensiones por ejemplo mobile o jtouch que nos pueden ayudar a que esa plantilla sea que sea completamente adaptada dispositivo móvil pero indico siempre lo ideal sería que una plantilla fuera responsive bueno no solo responsive eh la plantilla sino que también las extensiones que instalemos por ejemplo voy a buscar responsive y bueno aquí pues bueno podéis ver responsive responsive en sí sería adaptativa sería la traducción al castellano bueno sigo viendo vuestras consultas hay alguna consulta respecto a Joomla 3.0 la formación realizada en Joomla 3.5 hay 2.5 pero indicaros que Joomla siempre va avanzando y lo que ha realizado para la versión Joomla 3.0 es que la administración sea completamente administrable desde un dispositivo móvil esto de momento no lo tiene ningún otro CMS sigo viendo vuestras consultas bueno un editor de formularios que puedo recomendar ya sé que bueno algunos pueden utilizar otro tipo por ejemplo hay bastantes extensiones de formularios para crear formularios nosotros generalmente utilizamos briefing forms pero de extensiones ck forms etcétera incluso creo que hay algún apartado de de solo de formularios dentro no hace falta siempre utilizar briefing forms vamos a buscar vamos a buscar aquí porque quiero recordar que hay una categoría en el Joomla extensiones directories referente a a la creación de formularios por ejemplo categoría forms aquí pues bueno tendríamos bastantes opciones a nivel de lo que son formularios bueno siempre interesante ver las opiniones de los usuarios a la hora las valoraciones etcétera como podéis ver bueno todos estos tienen bastante valoración bastante buena valoración sigo viendo vuestras consultas también bueno esta consulta ya son pocos más avanzadas alguien quiere introducir lo que son formularios dentro de lo que son lo que son artículos claro por defecto solo se puede llamar desde un menú pero por ejemplo briefing forms briefing forms si activamos este plugin los plugins nos permiten utilidades adicionales quiere decir que con esto si activamos este plugin nos permitirá insertar a base de un código que podéis ver en briefing forms nos permite lo que es tenemos que introducir pues hay códigos por ejemplo había que introducir un ejemplo sería poner briefing forms y el nombre del formulario y de esa forma ir a a lo que es el contenido gestor de artículos y dentro del artículo pues introducir ese código ese código tenía que ser en vista código esto sí esto ya se sale un poco de la formación pero por ejemplo sería introducir un código así y ya tendríamos un código insertado con otros componentes como puedan ser ckforms u otros también se realiza de forma similar aprovechando también que veo alguna consulta referente a a a a vídeos ¿cómo insertar vídeos por ejemplo desde youtube? pues bueno cuando se accede a youtube vamos a youtube bueno no todos los vídeos nos los permite tener activos para inserciones esto también hay que decirlo pero bueno sería una opción voy a dejar un poco en cargar el youtube bueno por ejemplo vamos a ver como encontrar algún algún artículo o alguna que recuerde por la empresa Yombla vamos a buscar algunos vale por ejemplo este compartir el lenguaje html vaya insertar y habría que insertar este código copiaríamos el código en el artículo a veces puede ser que dependiendo del editor nos desactive el código bueno para los que no sean expertos en código por ejemplo si queríamos insertar nosotros y aquí pues hay que insertar un vídeo youtube el código pues lo más fácil es hago una línea de puntos que es súper visible toggle editor y luego sustituyo ese código en esa línea de puntos por el editor igual puede ser que como es un iframe esté desactivado por temas de seguridad evidentemente hay otras opciones a nivel de insertar vídeos también podríamos dentro de la configuración global de JoomLab pues el permitir lo que son este tipo de iframes el iframe ten en cuenta que es un marco y lo han utilizado mucho los hackers también podemos utilizar la otra opción sería all videos es una extensión que nos permitirá insertar no solo vídeos de youtube sino de muchísimos otros proveedores vamos a ver all videos permite esta opción con esta extensión que es gratuita pues permite insertar fijaos si permite un montón de proveedores esta sería otra opción insertar otro plugin sigo viendo vuestras consultas intento responder las que sean más comunes ya me estoy pasando del tiempo pero bueno voy a intentar responderlas a todas las que pueda bueno hay algunas consultas por ejemplo a usuarios que tenéis un jombra 1.5 y deseáis migrar a versiones superiores claro el ideal es siempre tener el jombra actualizado una opción es por ejemplo utilizar jupgrade indicar que de otras maneras j me he dejado la p jupgrade jupgrade una opción es utilizar este jupgrade aunque tenéis otras opciones también a nivel de poder migrar jumbla de versiones superiores hay unas consultas de quiero pasar de 1.5 a 3.0 pero yo ese paso no lo recomendaría de momento hacer bueno a 3.1 que es la versión actual en pruebas es mejor generalizar de 1.5 a 2.5 entonces sería una opción utilizar el componente jupgrade simplemente explicar cómo funciona se sale fuera de lo que es el tutorial y se nos podría alargar muchísimo luego algunas consultas a nivel de seguridad cómo es posible ocultar el panel de administración para que jumbla no sea hackeado sí se puede hacer de varias formas seguramente bueno últimamente han habido muchos ataques en otros alojamientos y han sido referentes a intentos de acceso de administración a jumbla intentos no deseados el ideal sería establecer una protección proteger el directorio con una contraseña por ejemplo de esta forma bueno habría que seleccionar la contra había que seleccionar lo que es la carpeta de administración y proceder a lo que es crear la dirección una una protección con un nombre del usuario y una contraseña otra opción que también es interesante para proteger jumbla aunque indicaros que no solo jumbla o sea no hay que proteger solo jumbla que es coger un hosting con servicios con bueno pues con una seguridad interesante es como por ejemplo el el tener un coche con las últimas medidas de seguridad con una super alarma con unas cerraduras buenísimas y tener un parking en el cual pues bueno las puertas están abiertas o lo puede abrir cualquiera pues bueno sería un peligro o sea es un cúmulo de todo por ejemplo con esta opción de RS Firewall hay otras opciones esta es de pago de otras maneras quiero recordar que si le dais un me gusta en esta extensión os puede quedar por 35 dólares o algo así esto también incluso permite aparte de seguridad tradicional en jumbla lo que os detecta también los accesos no deseados a jumbla lo que se pueden intentar y luego también por ejemplo también lo que permite lo que es proteger lo que es la administración de jumbla de forma que alguien si se equivoca tres veces al acceder pues aparezca un captcha un recaptcha incluso también ocultarla permite hay varias opciones en este sentido hay unas consultas por ejemplo que como conectar con la base de datos de jumbla cuando se instala jumbla ya se hacen unos parámetros de conexión con la base de datos por lo que no hace falta ningún tipo de instalación de ningún plugin o similar sigo viendo vuestras consultas hay una consulta por ejemplo al agrupar contenidos antes he explicado el concepto de categorías y poder agrupar contenidos que un contenido pertenezca a varias categorías ello no es posible dentro de jumbla lo que sí es que hay módulos por ejemplo que nos pueden agrupar pues contenidos que estén en varias categorías por ejemplo para mostrar las últimas noticias estoy buscando últimas noticias esto sí que se puede hacer por ejemplo si deseamos mostrar un módulo de últimas noticias o mostrar algunas en este caso sí que se pueden seleccionar varias categorías un módulo un artículo no puede pertenecer a varias categorías de todas maneras también hay opciones a nivel de poder mostrar en jumbla artículos destacados incluso poder seleccionar las categorías que podemos que puedes mostrar incluso creo recordar también que que hay a nivel de menú principal nuevo también nos permite mostrar artículos de varias categorías tenemos que igual alguna opción no recuerdo cuál lista de categorías o lista de categorías creo que es la creo que es el lista creo que la la acción de lista de categorías no recuerdo cuál esta nos permite bueno mostrar agrupar varias categorías luego si comento estas consultas un segundo intentaré bueno páginas que recomendamos para descargar plantillas pues bueno buscando por la red pues por ejemplo igualmente a ver aquí podéis ver algún artículo realizado por mí y otro también en los que podemos que se pueden explicar en varios sitios pero bueno por ejemplo Jobra24 pues bueno es un sitio que tiene muchísimas plantillas gratuitas aquí hay muchísimas incluso bueno en alguno de los artículos si accedéis al blog de webempresa pues también podéis lo que es lo que es bueno visualizar artículos en este sentido también por ejemplo recomendar hay clubs de pago que están muy bien por ejemplo Joomlaar Roquetem en este caso Joomlaar pues ofrecen unas plantillas bueno pues que están muy muy bien aquí podéis ver también lo que son las demos hay la opción de utilizar plantillas gratuitas y opciones de plantilla de pago podemos instalar algo de plantilla en Joomla mientras sea compatible con esta con esta opción y claro es que algunas veces por ejemplo veo algunas consultas referentes a bueno a logotipo que me queda pixelado etcétera que no me queda bien evidentemente a veces puede ser que en la plantilla que estéis utilizando pues si se pone un logotipo muy grande pues la imagen se puede pixelar en este caso siempre es ponerlo adecuado al estilo de la plantilla generalmente siempre hay que un buen truco es la plantilla tiene un logo determinado pues me descargo el archivo en el cual está el archivo de la imagen y luego inserto mi logotipo dentro de esa imagen de esa forma os aseguráis que no quedará descuadrado ni nada bueno hay algún pequeño bueno hay una pequeña duda respecto a Slider Slider por ejemplo hemos hemos descargado de Joomla Extensions director y entonces una vez en el gestor de módulos pues vamos a hay que asignarlo hay que instalarlo luego bueno podemos buscarlo por la posición no será más fácil de encontrar y lo que hemos insertado y una vez lo hemos editado pues bueno escoger el título la posición la mostrar en la plantilla las posiciones siempre se han sacado la plantilla y establecer unos anchos y unos altos aparte que tenemos muchísimos más parámetros no se saldría fuera de la formación el explicar todo y una ruta de imágenes de esta forma ya todavía tenemos que tener el Slider ya funcionando incluso a veces si puede haber algún tipo de incompatibilidad pues podemos decir utilizar jQuery o si hay algún tipo de conflicto o el método de carga bueno habría que ver en cada caso en particular pero en principio yo en este módulo que he probado en varias ocasiones bueno siempre me ha funcionado lo que es a la primera bueno doy por finalizado lo que es el turno de preguntas intentado resolver las máximas posibles he pasado bastante del tiempo preparado para este webinar agradeceros vuestra presencia sinceramente e indicaros que si alguno se realiza el alta en el boletín de webempresa pues puede recibir lo que es el vídeo de todas formas sería en el mismo apartado de webempresa en donde habéis realizado el alta y también indicaros que bueno si deseáis también donde habéis realizado el alta asistir al curso de mañana pues no hay ningún problema podéis asistir tantas veces a los cursos como deseéis veo algunos que habéis llegado tarde la semana que viene la misma hora a las a las 4 hora española podéis volver a asistir en el caso de que pues por algún motivo como veo aquí indicáis que habéis llegado tarde pues podéis realizar la formación nuevamente veo algunas consultas referentes a temas comerciales indicados que soy técnico en Jumbla y para el departamento comercial pues siempre podéis enviar vuestras consultas a comercial arroba webempresa .com bueno agradecido sinceramente por vuestra asistencia y un abrazo muy fuerte a esos países de los cuales habéis asistido y que son realmente muy lejanos gracias a todos